El activista político Eliseo Núñez Morales dijo que una de las formas más limpias para salir de esta crisis pasa por una reforma electoral que garantice elecciones libres, justas y transparentes donde el voto de la población defina quién gobernará Nicaragua. Creemos que es la salida a la crisis, es decir, es bien sencillo, o sea, le tienes que preguntar a los dueños del país. ¿Quiénes son los dueños del país? Todos los ciudadanos nicaragüenses. La mejor manera de preguntarle es ir a una elección libre, limpia, transparente, en que cada ciudadano vote por quien quiera y diga cuál es la correlación de fuerzas que quiere que el país tenga de esa votación en el periodo siguiente. ¿Quiere discutir con la OEA unas reformas mínimas que no realmente dan esa característica de libre, transparente? La OEA no creo que se lo acepte. Quiere ir solo con los partidos actualmente constituidos sin dejarle espacio a otras expresiones opositoras, lo cual también restringe los derechos. Quiere que el sistema electoral sigue siendo partidizado, lo cual también genera desconfianza. Entonces, todas estas cosas las hace Ortega. Núñez explicó que de llegarse a concretar una reforma electoral con la Organización de Estados Americanos, el resultado sería un sistema auditable que garantice el conteo efectivo de los votos. Si mantuviese los acuerdos vigentes con la OEA, debería de haber un proceso de reforma que arroje un sistema electoral nuevo, que permite tener elecciones auditables y permite tener elecciones libres y transparentes. Lo que pasa es que Ortega no está caminando en ese sentido. Entonces, aquí la presión internacional y la presión nacional que podamos ejercer es vital para poder poner a Ortega en ese camino. Ortega está escogiendo el camino del conflicto, el camino de la guerra, el camino del odio. Ese es el camino que está escogiendo Daniel. El país camina a una polarización extrema. Nosotros estamos caminando a un punto en que el conflicto es el siguiente paso. Y Ortega está apostando a que ese conflicto tarde en llegar. Es decir, él está apostando que cuando la gente se decida a ir por otra vía, que no sea la vía cívica, ya hayan pasado ocho, diez años por delante y él ha recompuesto de alguna manera parte de su fuerza. Ortega no sabe que entró en un declive, que entró en un declive indetenible y que su destino es inexorable. Él va a terminar fuera del poder. Noticias 12, Armando Amaya.